Chua, chubirua, ua Se hicieron largos los días Y se ha hecho más fuerte el sol Chua, chubirua, ua Se fueron las tardes frías Chubirua, chubirua, ua Y me levanto en sudor Chua, chubirua, ua Las chicas se inquietan ya Y desnudan su piel al calor Van buscando aquí y allá Un buen bikini y un bronceador Pero en muchos días de gris Sin beber de los rayos del sol Todo esto ya pasó Y ahora solo busco el amor Chua, chubirua, ua Mira que negra te has puesto Chua, chubirua, ua Luz es un bello color Chua, chubirua, ua No puedo evitar un gesto Chua, chubirua, ua De gusto y excitación Chua, chubirua, ua Quemaré mi pelo al sol Y en las noches de vino y amor Bailaré alocado Y en tu regazo me bañaré Y cuando termine el fin De esta cálida y suave estación Nadar, olvidar los días De playa, fiesta y amor Chua, chubirua, ua Chua, chubirua, ua Chua, chubirua, ua Chua, chubirua, ua